3, 2, 1, go Yo me lo busqué y no me arrepiento Lo siento por esto, pero el tiempo se acaba No te disculpes, no tienes la culpa En algún momento, sé que nos volveremos a encontrar Y el ritmo nunca parará Cuando sea que estés te voy a recordar